Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más de Mario Kart Tour, esta vez de mis mejores puntos Porque claro, está muy guay cuando consigue superar puntos, estar primero en el arranque, es todo muy guay Pero ¿qué pasa cuando no? Pues que Mario Kart Tour se convierte en dolor, en sufrimiento, en desesperación, en todo mal Y de eso va a este vídeo Hay carreritas muy guachis, que son de mis mejores carreritas de esta temporada de tuberías Y luego, hay momentos en los que pues quiero reventar el móvil otra vez Así que bueno, prepararosos para la agonía, la desesperación, el dolor, los jajas y el todo Sígueme pa' ahí y dentro vídeo Venga, otra vez ¿Sabéis qué odio reiniciar? Si no sale un foro de primera, pero estoy por hacerlo, eh Estoy por puto hacerlo Vamos, se acojonan los huevos, ¿sabéis? A ver cómo coño es esto Es que no, que no cae, que no, es que no cae Es que no cae, ¿sabéis? Vale Me cago en la puta ya Me vas a tocar coño a mí Un poco de mierda ¡Vamos! Me vas a tocar coño a mí No sé cómo coño es No sé cómo coño es No, 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 no No sé qué Es supera por una diferencia tan pequeña ¿Tan pequeña, tío? Puede No lo sé ¡El doradito! ¿Qué cojones? Ando fiel por la luz Otro furorcito Vámonos Vámonos Uff Uff, los puntos Ojalá otro furor, tío No, 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 no Hijo de puta ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Hijo de puta! ¡Porque este juego me odio! ¡Porque este juego me odio! Y ese fue el día en que Doncella murió Y nunca me has volvido a Mario Kartúr Ah Recordadme con Karim Al juego no Pero a mí sí ¡Vámonos! Me ha molido a él, me ha molido, yo he hecho que no arranque Bueno No es de estas alemones Pero bueno Venga dale Dale, tampoco está mal Joder con el puto Heyser, que no quiero pillar al Heyser Vámonos, segundo furorcito Vámonos Ojalá que el tercero salga de monedas tío Vámonos Vámonos Joder puta mierda Uh, cuidado Coño Chacho Se puede Se puede La cosa eh La cosa eh Tío Dame otro furor Por favor Ay, ay, ay Vámonos Vámonos Lo que voy a hacer No es salir volando tío Porque si no pierdo las moneditas Dale, 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 dale Dale, 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 dale Hostia Me pongo nerviosa Me pongo nerviosa No, 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 no Tira, 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 tira Vamos, vamos, vamos Siiii Esta sí Tío, 42k, tío Esta sí Ffff... Esta se mereció la pena, tío Esta sí, vámonos ¡Qué guapo, tío! ¡Vamos! Bueno, empezamos súper bien No es caja de moneda ¡Espera, me sirve! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Ay, coño! ¡Uy! ¡No, mi ficha! ¡Coño! ¡Otro de moneda! ¡Bueno! Preferiría caja de moneda Pero igual me sale Un otro caja de moneda ¿Sabes? Todavía ¡Wii! ¡Wii! ¡Te he cao de disputa! ¡Voy a usar cupón, eh! ¡Escúchame! ¡Vaya puta mierda! ¡Pero voy súper bien, eh! ¡Joder, tío! ¡Mira que era fácil sacar más furor, eh! ¡Ojito! ¡Y en sí, eh! ¡Y en sí, eh! ¡Ey! ¡Para, para, 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 para! ¡Ja, pa! Bueno, no está mal Muchas gracias a todos por haber visto el vídeo Espero que os haya gustado Yo, yo sufrí, ¿vale? Yo sufrí, pero me reí también Así que, bueno Sígueme pa' ahí Dejadme un comentario Eh... Y nos vemos en la próxima, chiques Os quiero muchísimo Un besazo muy, muy, muy grande para todos Y hasta la próxima ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Mua! ¡Mua! Gracias.